Que le gusta el descontrol, este corrido se llama el Chuma Vamos a comenzar con esas historias grandes de laberinto Comenzamos, para ustedes Aquí gracias, una historia más El Chuma era hueso duro, la verdad sea por delante Lástima que no supiera donde vivía el comanda Un día que llegó a Madera, le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial en la tierra, lo quisieron agarrar Chuma hizo cantar su cuer, los empezó a corretear Solo quería un pretexto, pues le gustaba mandar Por asaltos y secuestros ya le contaban dos días Y además porque su cuerno quebró muchos policías Adiós a los pinos reales, mis recuerdos a Guainota Cuando dejó su avioneta, ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno, pero esta vez le falló Y así termina el corrido Y la muerte se lo llevo Ahí es otra historia, gracias Bienvenido a mi copa a los federales de camino Por ahí, gracias